Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, ven, Señor, y no tardes. Habrás visto alguna vez en una playa jugar a unos niños a construir castillos en la arena, con esos cubos, con las palas, jugando, hacerle ahí su pasadizo, el foso para el agua, muchas cosas. A veces cuando les ayuda alguien mayor y más experto, pues aquello va cogiendo mucho volumen. Bien, se hacen verdaderas edificaciones, así de poca altura, pero muy significativas y algunas, pues probablemente bonitas. Bien, pero sabemos que cuando llega una ola, cuando sube la marea, aquello desaparece, se disuelve, no sostiene nada. No es un sitio ni para una hormiga. Sin embargo, también habrás visto en la montaña, pues, o habrás acampado y te habrás metido en una de esas tiendas. De esas tiendas de monte, pues, que ya están, son, no sé, están muy bien hechas y ayudan, pues, para aislarte del entorno. Incluso, pues, pues, la temperatura, mantienen bien una cierta temperatura y, pues, no sé, están bien. Pero, si llueve mucho, aquello acaba, a veces, teniendo una gotera. Y si es una gotera, pues, ya empieza una humedad por dentro que es muy incómoda. Luego, también, si empieza a haber viento y un viento fuerte, pues, se empieza a mover y, a veces, pues, cae. Cae todas esas varillas que sostienen la estructura. No estás seguro del todo en una tienda de campaña en el monte. Cuando estás en tu casa, sí. Cuando estás en tu casa, a ti no te preocupa que se caigan las paredes ni se caiga el techo. A no ser que haya un bombardeo, a no ser que haya un terremoto así fuerte o lo que sea, de ordinario, pues, vives al margen de ese problema. Ese no es el problema. Por eso un hogar es un lugar de descanso. Porque es algo muy sólido. Es algo muy fuerte. Y te acoge. Y te protege. Y tú proteges a los tuyos en ese hogar. En la vida necesitamos apoyarnos y colocarnos en pisos sólidos, suelos sólidos, casas sólidas. Nuestra vida necesita esa solidez. Hoy el Señor nos habla en el Evangelio. Y tú, Jesús, nos dices, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. La misión que cada uno tenemos que realizar en la vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto, en la sociedad, en todo, requiere consistencia, solidez. No ser personas que un día, sí y al día siguiente, no, esto me apetece, no me apetece, lo hago, no lo hago, a saber si lo voy a hacer, yo qué sé. Necesitamos esa fuerza. Necesitamos comprometernos. Jesús, ayúdanos a entender por qué nos dices esto y para qué nos dices esto. Esa casa edificada sobre roca, ¿cuál es mi roca? Porque yo no puedo ser mi roca. Porque si yo soy un poquito inestable, no soy tan constante, no soy tan fuerte, pues ¿cómo voy a apoyarme yo sobre mí mismo? No, no es lógico, eso es absurdo. ¿Dónde está la roca? Y la roca es aquel que me da la fuerza, como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, es decir, que me da la fuerza, que me da el poder. Qué bien, con eso sí que puedo. La fuerza la tiene el Señor, la consistencia la pone el Señor. San Pablo también escribe en una de sus cartas, en concreto a los corintios, les habla de que nosotros en el fondo somos un edificio de Dios. Dice, mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Si yo quiero ser una persona que responde de verdad a su condición de Hijo de Dios, que quiere hacer obras divinas en el mundo, porque el Señor es el que quiere hacerlas a través de mí, yo necesito esa roca en la que apoyarme. Y eres tú, Jesús. Y eres tú. Llama la atención ver cómo San Pablo, un hombre que lo ha dado todo por el Evangelio, que ha sufrido mucho, porque en una de sus cartas cuenta que le han apedreado, que ha tenido varias flagelaciones con varas, con látigos, que ha tenido naufragios, palizas, apedreamientos, traiciones de los suyos, traiciones emboscadas, no sé, todo. Por supuesto cárcel, las cárceles de la época ahora son malas, pero es que en la época eran terribles. Bueno, pues San Pablo escribe, porque Jesús está en su vida, porque él se apoya en Jesús, la roca de su vida es Jesús, escribe, todo es para el bien de los que aman a Dios. Si lees esa frase sin conocer la vida de San Pablo, dices, bueno, a la persona que lógicamente las cosas le han ido bien, y dice, bueno, pues en principio hay sus dificultades, pero son poca cosa y no tiene mayor trascendencia. No, no. San Pablo ha sufrido una barbaridad, una barbaridad. Y sin embargo, escribe esto. Todo es para el bien de los que aman a Dios, porque su roca es Cristo. Es decir, tiene tal relación con el Señor, que ve las cosas como las ve el Señor. Tiene tal relación que todo lo sujeta en esa relación con el Señor. Y esto nos tiene a todos que ayudar, que a ti, a mí, considerarlo, entenderlo. ¿Mi objetivo cuál es? Mi objetivo es conseguir que mi relación con Cristo sea cada día muy fuerte, muy habitual, muy consistente, muy para lo grande y para lo pequeño, muy sentirme a su lado, porque con Él lo voy a poder todo, sin Él no voy a poder nada. Tu Señor me lo dices en el Evangelio, sin mí no puedes hacer nada. Es una frase que nos hace pensar, porque en positivo significa que conmigo todo, sin mí nada. ¿Cómo me apoyo en ti? ¿Cómo te busco? Ahora, en estos días que nos aproximamos a la fiesta de la Inmaculada, que estarás tú haciendo tu novena de la Inmaculada, ¿cómo realmente entiendes que la Virgen se apoyaba en todo en el Señor? Tenía ojos para el Señor. Estaba su mirada, su pensamiento, su corazón con el Señor. Por eso, la Virgen era corredentora, la Virgen, todas las cosas que hacía la Virgen tenían un valor, que lo podemos decir así, de alguna manera, tiene un valor infinito. ¿Cómo es mi relación con Cristo? Vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a entender cómo se hace esto. ¿Y ella qué es lo que hacía? Meditaba las cosas, meditaba las cosas con Cristo, en Cristo, para Cristo. Y yo esto, ¿cómo lo hago? Y piensa ahora en la relación que tienes en tu ámbito familiar, con tus amistades, con la gente del trabajo, con tantas personas con las que te relacionas por tantos motivos. Yo todo eso, ¿cómo lo enfoco? Todas esas personas, en función de qué criterio les atiendo, les quiero, les aprecio, les sirvo, les ayudo. Hay acepción de personas. Me dejo llevar por criterios que no tienen nada que ver con el corazón de Cristo. Es Cristo el que quiere vivir en mí. Por tanto, si yo quiero hacer esa voluntad del Señor y tener una vida fuerte, sólida, que sostiene a los demás, que acoge a los demás, que se puede lanzar a grandes proyectos, tengo que hacer ese vínculo muy fuerte con Cristo. Es hacer oración. Ahora, estamos haciendo oración delante de Jesús, ante Jesús. Díselo, Jesús, quiero estar contigo y no separarme ni un segundo en el día de hoy. Quiero estar todo el día a tu lado. Ayúdame a que esto sea así. Yo me distraeré, me... No sé, cualquier cosa, pues cualquier circunstancia, pues ya me separa de ti de alguna manera, ¿no? Pues ya tengo la cabeza en otra cosa. Pero quiero ofrecértelo todo y quiero actuar con tu corazón, con tus fuerzas, con tu poder. No con lo que yo soy ni con lo que yo puedo. Entonces, en ese momento, cuando tú estás en mí, yo lo puedo absolutamente todo. Es la Virgen la que nos lo enseña, ya digo, porque medita todas las cosas en su corazón y las medita en el Hijo, en Cristo. Lo hace con Él, lo hace para su misión, para fortalecer su misión, para apoyar su misión. Pues nosotros lo mismo, tú y yo lo mismo. Jesús, ayúdanos, ayúdanos a hablarte, a tener tanta confianza contigo como tenía ella, a soñar contigo. Y entonces, sí, veremos tantos horizontes maravillosos y veremos que también las dificultades de la vida son para nuestro bien. Todo es para el bien de los que aman a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.